Pues, buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Quiero comenzar felicitándoos el año a todos, esperando que vaya a ser este un enorme año para los juegos de Paradox, seguro que sí. Concretamente para Imperator Rome, seguro que va a llegar la 2.0 este año, o sea, mucho me extrañaría que se alargue mucho el desarrollo ya de esta actualización. Porque, como vamos a ver hoy, yo creo que ya estamos en un punto en el que hay pocas cosas que revelar o que anunciar, ¿vale? A nivel de cambios mecánicos, a nivel de novedades, etc. Creo que ya conocemos la mayor parte de las novedades. Y de forma similar pasa con el DLC, en cierta medida, que ya con el diario de desarrollo de hoy nos revelan el último país que quedaba de enseñarnos el contenido que le añaden, que es Macedonia. Y más allá de esto, pues es cierto que pueden meter todo tipo de novedades, las cosas como son, pero eso ya está como más en manos de Paradox, quizá. Dar algún tipo de sorpresa, porque desde luego de momento no se sabe nada. Así que, bajo mi punto de vista, el DLC perfectamente podría llegar en febrero, en algún momento de febrero, o en marzo, como muy tarde, ¿vale? Pero esto ya es mi opinión un poco, no significa que vaya a ser así, lo iremos viendo poco a poco. Pero bueno, mucha expectación por el diario de desarrollo de la semana que viene, porque a saber qué es lo que trae, ¿no? En el diario de desarrollo de hoy vemos cambios al sistema de civilización, cambios a los edificios, y como digo, la revelación de Macedonia, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Hoy nos vamos a centrar más en los cambios mecánicos. En lo que nos referimos a los cambios de edificios, no es este el esperadísimo rework al sistema de edificios, en el sentido de, por ejemplo, introducir distintos edificios según la cultura con la que estés jugando, según el país. Esto dicen que es algo que quieren hacer de cara al futuro, pero que todavía no es el momento de hacerlo. Así que en ese aspecto, calma, hay cambios al sistema de edificios, ahora lo vamos a ver, pero no es el gran rework al sistema de edificios que estamos esperando, ¿vale? Siguen siendo cambios, pues, más mecánicos, más de numeritos y cosas así, y algún edificio nuevo, como los puertos, que ya los vimos. Pero bueno, en primer lugar, cambios al sistema de civilización. Dice que hay cambios significativos al sistema de civilización. Dice que normalmente es como una abstracción que no termina de encajar con él, con Argeo, que es el director del juego, que no está del todo de acuerdo con cómo funciona esto. Así que ha rehecho un poquito el sistema. Ahora va a haber un valor de civilización local que va a ser más explícitamente definido, como el estado de la infraestructura de esa región. Es decir, por ejemplo, el hecho de que haya coherente civilización en una provincia significa que la infraestructura de esa ciudad o de ese territorio tiene un valor de 40. Ya no es como un progreso de la civilización en sí, sino algo como más representativo de cómo está la situación estructural en esa provincia, a partir de ahora, ¿vale? Bueno, ya no va a haber un cambio de civilización mensual explícito. Ahora habrá que hacer edificios para aumentar la civilización que hay en nuestro territorio. Previamente la civilización tenía un impacto en la felicidad de las poblaciones, esto va a ser reducido, y debido al reporte cultural que tuvimos en el parche anterior, en el 1.5, que se centró en las poblaciones y tal, pues ya no van a afectar tanto los edificios a las poblaciones, ¿vale? La civilización ahora tendrá un impacto más grande en las capacidades de salida de una provincia, pues por ejemplo, las felicidades de una población, el valor comercial, este tipo de cosas. Y va a ser uno de los valores más importantes a los que estará atentos de una provincia. Es decir, que cuando hagamos clic ahora en una provincia, el valor de civilización ya no va a ser algo tan secundario, como lo veis ahora en la imagen, es algo como mucho más predominante, tiene un papel como más grande en la pestaña de provincia, y nos va a indicar pues como la calidad de esa provincia, vamos a llamarlo así, ¿vale? Es, va a ser un indicador ahora de lo buena, de lo rica que es una provincia, por así decirlo, ¿vale? Es como que ahora nos imaginamos que una megaciudad va a tener un valor muy alto de civilización, que una ciudad muy pobre, una ciudad tribal, un asentamiento, va a tener un valor muy bajo de civilización, ¿vale? Es lo que nos tenemos que imaginar. Estos son los efectos de civilización, capacidad de población, límite de suministros, crecimiento de bárbaros, salida de la población, atracción, atracción de la migración, felicidad de distintos tipos de población, ¿vale? Por supuesto, para las tribus sigue siendo algo malo la civilización. Dice, como podemos ver, el valor de un territorio de su civilización va a tener todavía algo de efecto en la felicidad de las poblaciones, pero ya no va a ser tan, no va a tener tanto impacto como antes. Ahora, la salida de la población también tiene que ver con esto, ¿no? La velocidad a la que se crean poblaciones, la velocidad a la que va creciendo la provincia va a tener también mucho que ver con esta civilización. Un territorio va a dejar de estar en la... va a... o sea, break-even es como que empieza a hacer beneficios, por así decirlo. Un territorio empieza a ser rentable cuando supera los centros de civilización, si no hay ningún otro tipo de modificador. Y esto significa que ese territorio está yendo bien, está creciendo, ¿vale? Las poblaciones estarán relativamente felices viviendo en provincias rurales, pero producirán menos que en las ciudades. Esto también va a ir variando un poco por las civilizaciones. También vamos a tener que aumentar el límite de civilización en las provincias, que esto ya hemos visto que lo podemos hacer con distintas cosas, como el tipo de gobierno, las leyes, distintas construcciones, como estamos viendo aquí, que ahora las construcciones tienen impacto, o los edificios tienen impacto en el límite de civilización de una provincia, ¿no? Como el mercado, la... la corte de leyes, el campo de entrenamiento, la oficina de impuestos, ¿vale? Y en este sentido hay cambios a los edificios. Aquí está la nueva pestaña de edificios, que está muy, muy chula. Y hay dos edificios nuevos, como podemos ver. Si no me equivoco, es el puerto uno de ellos, y el otro, no recuerdo ahora mismo cuál es. Pero bueno, como dicen, el tema de los edificios sería un objetivo también importante a perseguir en otra actualización más adelante, sean más variados según el país con el que jugamos, etc. En el momento tenemos este report, ¿vale? Ahora va a haber dos categorías de edificios, edificios limitados y edificios ilimitados. Es decir, va a haber varios edificios que solo podremos construir una única vez en cada provincia. Y otros que lo vamos a poder hacer indefinidamente, pues por ejemplo, como los fuertes, ¿no? Bueno, los fuertes igual me he calentado porque justamente creo que los fuertes van a ser limitados, pero os hacéis una idea. Aquí vemos algunos de los nuevos atributos de los edificios. En general, como digo, todos van a dar ahora algún tipo de límite de civilización. Y luego, pues, cambios de números, de equilibrio y este tipo de cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que hay edificios que van a ser únicos, como vemos aquí, por ejemplo, la fundición, el gran templo o el gran teatro pone aquí que hay una limitación de uno. Y por tanto, al haber una única... solo poder hacer uno de estos edificios van a ser más importantes, van a tener más impacto. Nos recuerda un poco a los edificios ducales que existen en Crusader Kings 3. Recordad que son edificios que puedes hacer una única vez en un pequeño conjunto de provincias en la que es la capital ducal, de forma un poco predefinida, pero que está bastante bien, ¿no? En ese sentido de darle como ese toque especial a algunas provincias. Y de forma similar va a suceder, entre comillas, con Imperator, porque esto lo podemos hacer en cualquier provincia. Recordemos que otra cosa no, pero Imperator lo mete, deja construir tu país como te dé la gana. Entonces, eso lo podemos hacer donde queramos, ¿vale? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, algún edificio construido, de estos que son limitados. Por ejemplo, esto es la fundición, si no me equivoco, que está ya construida una vez, ¿no? Y ya no lo podemos hacer más veces. Bueno, los edificios no van a... los asentamientos no van a estar... no van a... no han sido olvidados con estos cambios, ya que gracias a algunas elecciones que podremos hacer durante nuestra campaña, podremos construir la invención cívica de construcción en la que nos permite, pues, obtener bonus para nuestras construcciones rurales. De hecho, fijaros, esto es un bonus brutal, planificación rural. Nos permite construir un edificio más de cada una de las casillas. Esto para un asentamiento tribal es, francamente, es una absoluta locura. Es salvar este bonus. Muy, muy, muy guapo. Así que nada, estos son un poco los cambios. Como digo, es un diario de desarrollo que quizá no emociona mucho, no abre el apetito, pero yo creo que son cambios muy bienvenidos al sistema de edificios. Le da más variedad, desde luego. A nivel de interfaz creo que está quedando muy, muy limpio. Y eso, sin duda, es bienvenido. Y luego, por supuesto, pues, estamos teniendo... de que quizá lo estoy dejando un poco al lado de momento en el canal, todas las novedades del DLC de Herzog Alexander. Tengo varios árboles de misiones pendientes de traer. Sé que no son muy interesantes para muchos de vosotros y por eso lo estoy dejando un poco de lado. Y trayendo estos cambios mecánicos, que estos, como digo, son quizá más de equilibrio y tal. Pero bueno, lo único que me falla de todo esto es que quizá los que lleven mucho tiempo sin jugar al juego, yo, por ejemplo, no he jugado mucho al 1.5, quizá el juego nos es bastante ajeno a nivel de números cuando volvamos a ver, en el sentido de que tengamos como muy asumido que un edificio hace X cosas y vamos a tener que volver a aprender a hacer muchas cosas. Pero bueno, esto es ya quizá más paciencia y tenemos que aprender mucho, que desde luego para eso está el juego. Tendremos que disfrutar un montón cuando salga al 2.0. Y como digo, quizá esto no es el típico diario de desarrollo que te ponen los dientes largos, ¿no? Pero son cambios que seguro que agradeceremos una vez estemos jugando a la versión 2.0 de este juego. Nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés. Feliz año nuevo a todos y nada, vamos a estar a tope este año, que seguro que vienen cosas muy chulas. A ver si mañana hay diarios de desarrollo del EU4 y del CK3, ojalá. De EU4 yo creo que es seguro, de CK3 no lo tengo muy claro, ¿vale? En fin, espero que os sea de interés, como digo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.